Hola, yo soy Lota y en este video vamos a estar hablando de productos económicos de muy buen costo, del súper, para el cuidado del cabello. Así que me callo y hay que comenzar con el video. Disculpenme, es que se tenía que hacer. Quiero mencionarles para que lo tengan de referencia, este es mi cabello natural porque me han preguntado, no tengo tinte, así es ya como está. Hace mucho tiempo anduve decolorada, pelirrosa, pero no, ahorita ya tengo bastante tiempo que traigo mi tono natural y pues lo estoy cuidando. Las onditas que traigo también las hice en mi Instagram, son ondas sin calor para que vayan a verlo, estoy como Lota ASL. Y la textura de mi cabello es seca, es un cabello grueso y apuntante, así es como puedo describir mi cabello. Vamos a comenzar con los productos que de verdad me emociona bastante. Otra cosa que quiero mencionarles es que no sé si estos productos sean aptos para el método Curly. Yo no lo hago, yo no lo practico, entonces realmente desconozco completamente de eso. Si no lo practican, adelante, los productos son una maravilla y cómprenlo. Y si practican el método, pues antes investiguen un poquito. Voy a comenzar a mencionarles este que es mi shampoo. La verdad es que me ha gustado bastante ese shampoo Hidra Bomb. Es fortificante, nos ayuda a hidratar y a devolver luminosidad al cabello. La verdad es que sí es muy bueno. Sí te hidrata, a diferencia de otros shampoos de Garnier como el de óleo. Este no me gusta porque sientes que te deja la cabeza, pues digamos que un poco sucia, como más grasosita. Y no me gusta para nada. Este sí, muy bueno, muy recomendable. Aquí nos dice que su formulación es vegana y está hecha con aloe orgánico. Ya me queda un tanto así y obviamente cuando se me acabe, yo estoy muy segura que sí voy a comprar otro. A menos que quiera probar otro shampoo, pero este es un shampoo de cajón que estoy pensando tener ya siempre en stock en mi casa para lavar mi cabellito porque me lo deja muy limpio. Sientes ese limpio que te rechina la cabeza, pero no te lo deja deshidratado, seco, todo lo contrario. Te rechina la cabeza de limpio y aparte la sientes súper hidratada. Así que este sí es un sí o sí. Ya que estamos en la onda de Garnier, no hablar de estas mascarillas sería una grosería. Si no las han probado, pruébenla. En específico la de aguacate y la de plátano. Quiero probar la de aloe, no la he probado porque no la he encontrado. Pero aguacate y plátano, súper sí. La de coco no la compren, no es buena. Estas dos, sí. Me encanta, me encanta el olor, me encanta cómo te dejan el cabello. También aquí nos dice que es 98% ingredientes naturales, formulación vegana y biodegradable. No silicones, parabenos ni colorantes. Y eso sí es cierto. O sea, tú abres esto y ya se me acabó. Pero tú abres esto y es completamente ahí. Eso fue agua. Este, es completamente blanco. Muy bueno, te deja muy bonito el cabello. Y esta también yo la he utilizado como te lo indican aquí, como una mascarilla y una crema para peinar. Como crema para peinar, te deja muy suavecito el cabello. Te ayuda a mantener la hidratación en tu cabello y no se te esponja, lo cual también está muy cool. Ahora les voy a estar hablando sobre este producto de Johnson & Johnson. Este es un spray desenredante que tiene vitamina, te ayuda a hidratar, no tiene sulfatos, no tiene colorantes. Es buenísimo. Al ser para niños, no tiene tantos ingredientes o tantos químicos, lo cual hace que tu cabello lo reciba de mejor manera. Este es un producto que yo ocupo después de bañarme, lo rocí un poquito, me ayuda a hidratar el cabello, a comenzar el proceso de hidratación y a desenredar. Muy bueno, muy recomendado. Este igual también ya se me acabó y sí voy a comprar otro. Me gusta mucho porque aquí nos dice que está hecho a base de glicerina, contiene germen de trigo y vitamina E. Si sientes un cambio cuando lo comienzas a usar, yo sentí mi cabello más suavecito, más brilloso, lo cual también está súper cool. Este tiene un costo más o menos de, no les he mencionado costos, pero bueno, el costo del shampoo, este grandote, en el super cuesta más o menos 50 pesos, la mascarilla igual. Y este sí es un poquito más caro. Este me parece que cuesta como 80. El siguiente producto del cual les voy a hablar es este aceitito de la marca John Frieda, es el Freeze Ace, me parece que así se dice. Este es el original, chequen que sea este el que tiene pues la cosita de adentro roja, porque hay una morada y ese no está tan cool. Este está muy bueno, yo soy fan de ocuparlo cuando quiero que mi cabello esté súper controlado, que no esponje, cuando hay mucha humedad. Es un producto muy bueno porque ayuda a controlar tu peinado. Y si te planchas el cabello y te aplicas esta cosa, es maravillosa porque el cabello te queda así liso, va, 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 así, súper va. Muy bueno, muy buen producto y digamos que tiene un pro y un contra que siento que hace que se hagan uno mismo. El contra es que si te aplicas mucho este producto, el cabello se te ve sucio, se te ve grasoso. Y el plus es que pues te dura muchísimo porque necesitas una cantidad muy mínima para que tu cabello se vea bonito, se ve brilloso y se vea hidratado. Muy bueno, cómprenlo. Este lo he visto en Walmart y en el Super Chedra, güey, tiene un costo más o menos de 100 pesos. Otro producto que también está muy bueno es esta sílica en spray de la marca Kera Shine. De hecho me voy a poner un poquito. Esta es la sílica en spray de aceite de argán. Aquí nos dice que este es un producto que fortalece, nutre y restaura y nos da brillo. La verdad es que yo sí siento que te aporta brillo. Me gusta mucho utilizarlo en los terminados. Yo no lo utilizo ni antes porque dice que es un protector de calor. Pero al tener sílicas yo no estoy tan segura. Entonces yo lo utilizo como un terminado cuando me planché el cabello, cuando me hice unas ondas súper bonitas. Y este lo ocupo sólo en ocasiones especiales. Este es el segundo bote que tengo y les digo que como es en ocasiones especiales me dura bastante. Digamos que vas a una fiesta y te lo rocías para que tu cabello pues se mantenga más hidratado, no se esponje, brille y además huele súper rico. Porque esta es una cosa que huele muy bien y muy difícilmente se te pasa la mano de esto. O sea muy difícilmente como es en spray te va a quedar el cabello grasoso o sucio. Que es lo que luego pasa cuando te echas mucha sílica que parece como si estuviera sudado o grasoso. ¿Ya saben cómo? Así. Este producto lo encuentras donde están todas las sílicas. Las sílicas como de líquidas, ahí es donde yo lo he visto y tiene un costo más o menos de 59 pesos. Está muy bueno, realmente cómprenlo. Yo solamente he comprado este, este me lo regaló una tía, se me acabó y me lo compré porque realmente me gustó mucho el producto. Oigan, no les he puesto comentario arcoiris. Aquí les pongo el primer comentario arcoiris. Muchísimas gracias por estar aquí, por comentar y por ver el video de cabello del súper. Bueno, no es cabello del súper, sino de productos de cabello del súper. El siguiente producto del cual les voy a hablar es una joya. Es el producto más hermoso que he visto para cabello. Realmente es buenísimo. Y es este. Es este de la marca Dove. Y es tan bueno que luego nunca hay. O sea, no saben el estrés que yo tengo cuando veo y después ya no hay. Casi siempre que veo compro dos o tres porque es mega, mega bueno. Me gusta muchísimo, te deja el cabello muy bonito. Ese es su reconstrucción completa. Concentrado, reconstructor, hidratante. Antes venían como sus versiones de 20, 30, 40. Pues según lo que tú quisieras hidratarlo, les quitaron. No sé por qué, yo siempre compraba el de 40 que era el más alto. Y siento que se quedó esa fórmula. La fórmula mega, mega hidratante. Súper buena. Si tienes un cabello muy seco, si tienes un cabello maltratado por tintes, si tienes un cabello deshidratado, ve por él, te va a encantar. Ay, huele súper bien. Y es una textura muy cremosita. No necesitas mucho producto porque al ser tan untuoso, te permite aplicarlo muy bien en todo tu cabello. Lo necesitan, vayan por él. O sea, este es un sí o sí. Cuando lo vean, cómprenlo porque se acaba. Coméntame por favor aquí abajito si ya conocí los productos que te mencioné. O si tienes un producto que tú digas, Lota, o sea, igual que este que yo les digo que amo, que ustedes digan, Lota, necesitas ese producto en tu cabello ahora mismo, ve a comprarlo en este mismo instante. Coméntamelo aquí abajito porque amo probar productos para el cabello, que te dejen el cabello bonito, que el cabello se vea sano, hidratado, precioso. Lo amo. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que me ayudan mucho, 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 mucho. Si me regalan like, se suscriban aquí abajito y activan la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subimos video y yo nuevo. El maquillaje que traigo el día de hoy lo grabé en mis historias de Instagram y en unos días lo voy a tener como un reel por si les gusta para que vayan a verlo por allá. Ya estoy utilizando productos económicos también que nos encantan. Me encuentran como Lota ASL. ¿Qué otra cosa? Creo que ya, ¿verdad? Les mando mucha, mucha luz arcoiris y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!